El mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas, ni tu ni yo ni nadie golpeara tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, cuando resistirás y seguirás avanzando, así es como se gana. Porque si quiere pasar por todas las batallas para llegar a donde quiere llegar, ¿quién tiene derecho de evitarlo? Tantos ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie, y les dijeron no aunque pagaron lo necesario, ¿quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Lo que hacen en vida, resuena en la eternidad. No, there ain't no stopping us. Lie without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Letting know who you are. Flying up and above. Wish I was stuck. Time to show on who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get your cause. I said I'm moving too far. Getting close. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she wouldn't got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flog. We are.